Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar? Usted decide Entra a telemundopr.com 10 mil dólares en juego Entra ahora mismo a telemundopr.com Bueno señores y señores y llegó el momento El más que sabe Señora y señores hace su entrada triunfal Llegó el momento de recibir al finicuazo Maestro llegó el finicuazo Ahí viene el finicuazo señores y señores Buenas noches Alex Buenas noches finicuazo Bienvenido a su posición maestro Esas alumnas Vienen a ganar mucho dinero Vamos a conocerla Reina ¿Está bien? Bien ¿Y usted? ¿Usted viene de qué clase? De la clase de graduanda de Ciblio ¿De dónde? De Junco De Junco, Puerto Rico Genialis Genialis Usted también es de la clase de graduanda ¿Está bien? Sí ¿Y usted? Muy bien, todo bien Bueno chicas Yo tengo aquí el finicuazo Que hay que ganarle ¿Por qué? Porque algunas veces Él sabe Pero nos quiere coger de bobo Y entonces por cada contestación correcta Que ustedes me den Yo le voy a dar 20 dólares ¿Qué ustedes creen? Ok, ¿Vamos a empezar? Muy bien Pero finicuazo Mire, antes de empezar Yo le voy a poner a ganar a ella Para bregar Porque yo sé que son de la clase Chicas Yo les voy a invitar Le voy a dar A cada una Le voy a dar Dos taquillas Para que se vayan Para el concierto De Josef Fonseca Que es ahora en noviembre Para cada una Míralo ahí Míralo ahí Dos taquillas Miércoles 24 de noviembre A las 8 y 30 Josef Fonseca Noche de fantasía En el Choliceo De Puerto Rico Yo voy para allá Yo voy a estar haciendo la animación Antes Y llevo dinero Para regalar Así que tiene que llegar primero Tempranito Que vamos a estar jugando Con el público El concierto Josef Fonseca Miércoles 24 de noviembre En el Choliceo De Puerto Rico A las 8 y 30 Busca las taquillas En tiqueteras Pero a ustedes Ya les voy a dar Dos taquillas Y dos taquillas Ya están Ya están ganando Gracias Para que vayan a pasarla bien A bailar merengue Y a cantar todas las canciones De Josef Ahora Vamos con el finicuazo Mira Por cada pregunta Que me contesten Le doy 20 dólares Finicuazo ¿Está listo? Estamos listos Chicas ¿Cómo nacen Los agujeros negros En el espacio? Finicuazo Instruyanos Mira Ale Los agujeros negros Nacen de una estrella Pero no cualquier estrella O sea Son estrellas Que tienen Entre 20 y 30 veces Más La masa Que nuestro sol Estas estrellas Son tan masivas Que la gravedad Las comprime Con una fuerza Descomunal Pero al mismo tiempo En el centro de esta Se realiza Un proceso Llamado Fusión nuclear En el que se comprimen Los átomos De hidrógeno Y otros elementos La estrella Colapsa En sí misma Y a la vez Que expulse Gran parte De su elemento En otra enorme Explosión El núcleo Ya no puede luchar Contra la gravedad Y colapsa En sí mismo Hasta un punto Infinitamente Pequeño Ya lo que Mucha vuelta me dio Bueno Chicas Eso es cierto o falso Que dice el público Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Instruyanos Es falso Ay No hay 20 pesos Vámonos con la próxima ¿Cuál es el deporte Más practicado A nivel mundial? ¿Cuál es el deporte Más practicado A nivel mundial? Ese es buena Carlos Alex Es el deporte Que practica Pepe ¿El beach tennis? Y no El fútbol Ah el fútbol Y Adolfo Es fanático Muy fanático Del fútbol también Y es El deporte Más practicado En el mundo Por más de 1500 millones De personas ¿Cuál es el fútbol? El fútbol El fútbol ¿Qué dice el público? ¿Cierto o falso? Él dice que El fútbol El soccer Soccer Ese es cierto o falso Él dice que es el fútbol Cierto Cierto Finicuazo Instruyanos Es falso Ay ¿Cuál es? La natación La natación ¿Cómo aprendemos Con el finicuazo? Yo juraba Que era Realmente Yo juraba Que era El segundo Es el segundo La natación De hecho Es el más popular Pero es el segundo Más practicado Ok Chicas Vamos con otro Esto está malo Estamos en cero ¿Qué forma Tiene la boca De las mariposas? Diantre ¿Qué forma Tiene la boca De las mariposas Finicuazo? Mira Ale La mariposa Tiene su boca En forma De tubo Pues es la herramienta Con la que succiona Los nutrientes De las plantas Para alimentarse A través De una larga lengua Enrollada Sobre sí misma Que recibe El nombre De Espiritrompa Es que Espiritrompa Espiritrompa Chicas ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Es cierto Tienen 20 pesitas Muy bien Próxima Martin Luther King Tuvo otro nombre Martin Luther King Tuvo otro nombre Finicuazo Instruyanos Mira Nació El 15 de enero Del 1929 Y fue llamado Michael King Junior Sin embargo Cuando su padre Realizó Un viaje a Alemania Se sintió Inspirado Por el líder De la reforma Protestante Martin Luther Fue Por eso Que cambió Su nombre De su hijo De 5 años Y el suyo Propio Chicas ¿Eso es cierto O falso? ¿Qué dice el público? ¿Cierto o falso? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Falso Falso Finicuazo ¿Cierto o falso? Falso Es cierto ¡Ah! Chica Esta Como la cosa está mala Tienen 20 pesos Nada más Que no va a dar Ni para la gasolina Para ir para junco Esta se la voy a acuadar Si la contesto está correcta Se la voy a acuadar En 100 dólares ¿Está bien? ¿Por qué el agua De los ríos Es dulce? Finicuazo ¿Por qué el agua Del río Es dulce? Instruyanos Mira Alex Podemos concluir Que el agua De los ríos Y los lagos Es dulce Porque las sales Minerales Y las sustancias Disueltas En el agua No permanecen Estancadas Y retenidas En ellas Sino que Son arrastradas Rápidamente Hasta los mares Y los océanos Esa es la última Finicuazo Chica Escúcheme bien ¿Qué dice el público? ¿Cierto o falso? La última Finicuazo Esa es la última Cierto Finicuazo Instruyanos Es cierto Tiene 100 dólares Tiene 100 dólares Y las taquillas Para que se vayan A ver a Joseph Fonseca En el Choliceo De Puerto Rico Nosotros vamos Una pausa Vengo allá Este Puerto Rico gana Vengo allá No te quite No te quite Puerto Rico gana Pase lo que pase Contraiguales